Este va a ser el único video de la carrera hecho por mí. La sufrí, ¿eh? A 13, primer entrenamiento metido. Fueron 12 kilómetros con algo de 300 positivo. Pero bueno, a tope. No sé, creo que de acá, de todos los entrenamientos van a ser a tope. Pero bien, 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 bien. Estoy superando barreras mentales de que no podía ir en zonas altas de frecuencia cardíaca. Y lo estoy rompiendo a poquito. Se está notando el cambio. Pero miren esto. Ahora a comer, a descansar un poco y a seguir proyectando. Acá está la fuente de agua potable. Esta agua es riquísima. Siempre que termino haciendo entrenamiento vengo y tomo agua. Y miren lo que es esto. Nunca, no sé si se lo mostré, pero es... Miren eso, es... Alala, ala, 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 ala. Nada, lo comparto con ustedes para que saquen lo que es muy bien. Y en este video solamente estoy hablando de mis sueños deportivos. Mi objetivo deportivo. Y quiero compartirles con ustedes. No para taparronear o tirármela. Sino con el simple hecho de que soñando se pueden lograr muy muy lindas cosas. Vamos por acá. Pero bueno, a ver. Veamos la historia de Lucho. Soy de Santa Fe, Argentina. En Santa Fe no hay montaña. La más linda, la más cercana. Está a 400 kilómetros. Que es en Córdoba. Y bueno, empecé a hacer trail porque quería viajar a la Argentina. Conocer lugares y compartir con amigos. Y bueno, poco a poco me fui enganchando más. Hasta que, por esas casualidades, corrí mi primer UTMB. Mis primeros 170 kilómetros. Que UTMB se hace en Francia. Y bueno, mi primera experiencia. Gente, la verdad que fue durísimo, eh. 46 horas para hacerla. Tardé 44 horas. Llegué, era el objetivo. Acomodé el lugar. La pasé muy mal. Vómito y diarrea. Que eso no sé si lo sabe mucha gente, pero me destruyó todo el sistema digestivo. Y todavía sigo con secuelas. Pero... Pero bueno, no bajé los brazos. Me anoté al año siguiente y digo, no. Esta carrera la tengo que hacer mejor. Porque sé que... Lo puedo hacer mejor. Y... Y bueno, así fue. Al año siguiente tuve la suerte, la fortuna. No sé, el universo conspiró conmigo. Para poder hacerla. Porque para poder entrar era difícil. Porque hay que hacer... Cantarse en un sorteo. Y... Y al año siguiente volví. Había renunciado a mi laburo que me generaba mucho estrés. Eh... Había solucionado problemas emocionales. Eh... Estaba pareja. Me había separado. Y... Y volví súper relajado. Decidí viajar solo. Y... Con menos carga de entrenamiento que la primera vez. Y de 44 horas la hice en 35 horas. Y la recontra disfruté. Recontra disfruté. Eh... Pero... Hubo un pero. Dije, después de las 30 horas... Es mucho tiempo. Entonces dije, bueno, si la llevo a correr alguna que otra vez... Listo. Vamos a hacerla en menos de 30 horas. Eh... Y ahí... Y ahí empezó... Desde ese 2016 empezó... Que mi objetivo fueron cambiando. Mi objetivo fueron cambiando porque fui descubriendo cosas distintas. Y al descubrir esas cosas distintas... Fui cambiando las metas. Obviamente. Metas... Que me superen, ¿no? Metas u objetivos que... Me dejen más planchado, más tranquilo. Siempre metas que te hagan crecer más. Y... Y puedo decir que desde UTMB del 2016... Gracias a ese... A ese bichito que me empezó a pegar desde ahí... Decidí... En el 2018... Diciembre del 2018... Ir a Italia... Hacer la ciudadanía... Con objetivos de tener la ciudadanía italiana... Para poder quedarme en Europa... Para poder entrenar en montaña... Para poder hacer UTMB en menos de 30 horas... Que en ese año entrenando... Wow... Miren esto... ¿Entienden? Gracias UTMB... Que... Volviendo un poco... Que... Que... Puedes haber entrenado ese año... Y no haber quedado sorteado para correr UTMB... Pude correr ultrapirineo... Y hice el mejor tiempo de mi vida en una ultra... Y... Y hubo muchos cambios durante ese año... De alimentación... De... De... Formas de entrenar... Nunca seguía un plan de entrenamiento... Ese fue mi primer año... Que... Que llegué a completar un 60%... De un plan de entrenamiento... Y... Y dije... Puta... Si puedo... O hice... Ultrapirineo en este tiempo... UTMB en 30 horas... Lo hago... Así... Entonces... Mi objetivo cambió de nuevo... Vamos... Hacer... UTMB en 24 horas... Sabiendo que 24 horas... UTMB 170 kilómetros... 10.000 positivos... El mejor nivel del... Del planeta... Corren ahí... Era duro... Es duro... Es duro... 2020... Quedo sorteado... Pandemia de por medio... Sigo entrenando a tope... Porque no se sabía que iba a pasar... Me lesiono... Se suspende UTMB... Porque... El universo lo quiso... No fue una pandemia... No fue esto... Lo otro... Porque si yo tenía que correr UTMB ese año... Menos de 30 horas lo iba a hacer... Si... Pero no en 24... Entonces... Pasó todo esto... Se vio que me empecé a extrañar... Y volví a la Argentina... En Argentina corrí... Me empezó a ir bien... En cuanto a resultados... Sabía que me iba a ir bien... Pero... Pero bueno... Se vieron muchas cosas... Y... Y acá estoy... Entrenando en Francia... A 13 semanas... De mi objetivo... De mi gran objetivo deportivo del año... Y... Y... Bueno... Enfocado 100% a eso... Eh... Siguiendo... Estos arroyos... Me... 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 Es una... Una... Una metáfora... Que... 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 Se aplica mucho... Por lo menos te lo puedo explicar así... O lo puedo explicar así... Yo soy este arroyito... ¿No? Soy este arroyito... Que... Me planteé un objetivo... Me planteé un cambio... Pero... Solo... Así... No voy a llegar a ningún lado... No voy a llegar a ningún lado... Entonces... Decidí... Buscar... Otro arroyito... Otra persona... Que me potencie... Vamos hasta allá... Entonces fui buscando personas... Que el caudal... Que manejan... Vamos por acá... Es ese caudal... Y no mi caudal tan fino... A ver... Estamos en la... Unión de dos arroyos... Uno con más fuerza... Con más conocimiento... Con más empuje... Y yo vengo por ahí... Débil pero decidido... ¿Cuál es el resultado? Cuando... Una persona... Busca a alguien más... Sabio... Con más conocimiento... Con más capacidad... Vos... Absorbes casi... Un cien por cien... No terminás siendo ese arroyito... Sino que terminás siendo... Un río... Acá me estoy por... Por ir a... A entrenar... Comida siempre... Agua siempre... Eh... Pero quiero compartir una re buena noticia... Semana 13... Hoy es... Para que a ver... Miércoles 2 de junio... Y... Y bueno... Vi que justamente... En Italia... El 12 de junio... Van a hacer una... Una carrera... Eh... Doble W... Se llama... Dopia W... En italiano... Y... Y era una carrera que en el 2019... Eh... La... La quise hacer... Pero bueno... Se me dio la oportunidad... Porque trabajaba... Y... Y... Y bueno... La verdad que le escribí a la organización... Le me presenté... Y... Y sin problema... Algunos me dijeron... Si... Luchano... Eh... Siamo contenti... Están contentos de que yo vaya a participar... Así que... Primer carrera en Europa... Súper contento... Súper feliz... Eh... Se... Se... Se amolda justo al... Al fondo que tenía que hacer ese fin de semana... Que... Eran 56 kilómetros... Pero... Ahora van a ser 70 kilómetros... Con 5000 positivos... Así que... Súper... Positivo todo... Súper alegre... Y bueno... Creo que se me nota mucho la... La felicidad... Ahora me tocan hacer... 15 kilómetros... De los cuales... Los últimos 5 kilómetros... A lo que dé... A dejar el corazón... Pero... Pero bueno... Ah... Estoy re feliz... Me voy a entrenar súper emocionado... Esta es mi cara... Después... Después de entrenamiento... Donde lo dejo... Todo... Es la única forma de mejorar... Eh... Hasta las lágrimas... El vómito... El desmayo... Hasta ese punto hay que llegar para mejorar... Que... Estoy loco... Si... Pero es la única forma de alcanzar los objetivos... Cuando tenés un entrenamiento duro... Que sabes que te va a costar mucho... Y ves que lo hiciste en el tiempo... Con un poquito más de desnivel... Y eso... A mí... Para mí es esa... La carrera que estoy haciendo todos los días... De... Del entrenamiento... Hacerlo... Lo mejor posible... Por más que no tenga ganas... Por más que esté súper motivado... Por más que llueva... Por más que haga calor... Es... Esa es mi carrera que hago todos los días... Y después cuando llegue el objetivo... El día de tu gran objetivo... Es solamente disfrutar... Pero de esto también se disfruta... Si hay algo que me pone incómodo... Es armar la... La valija... Y lo hago seguido... Lo hago seguido... No perdí la costumbre... Pero bueno... Hoy... Me estoy yendo a Italia... Y cada vez que veo... Tengo un montón de cosas... Les quiero compartir... Miren... Ahí tenemos... Comida... Vamos a mostrar en la pieza... Bueno... Ahí hay más comida... Bolso de ropa... Bolso con cosas de tecnología... Cosas de gimnasio... Algo de ropa de... De trail... Y el equipo de mate... Y abajo... Tengo la bicicleta... Un juego de pesas... Y... Las zapatillas... Y... Uff... Bueno... A ver... Pero va a entrar todo allá... En la Kangoo... Ahí la tenemos... En la Kangoo... Pero hermoso el día... Así que bueno... El plan de hoy es... Llegar a Italia... Lo primero que voy a hacer... Es conseguir un número... Un chip... Porque no tengo... No tengo internet... Y... Y bueno... Después de ahí... Ver si podemos ir a entrenar... Hoy tocan unos 6 kilómetros... Hoy es jueves... De la semana... 13... Cada vez más cerca del objetivo... Pero bueno... Cada vez más concentrado... Si... Van a venir cosas... Muy muy lindas... Así que... No te lo pierdas... Bueno... Así me despido... De esa casita... Ahí estuve... Por dos semanas... Vamos a emprender viaje... Vamos rumbo a Italia... Con el objetivo fijo... Correr en montaña... Entrenar en montaña... Y disfrutar de estas montañas... Manera de dar vuelta... Para ir a entrenar... Por más que tenga... Estas montañas atrás... Siempre soy vueltero... Viernes... Tocan hacer 10K... Como dije antes... Bastante... Rapidito... Eh... Y mañana... Tenemos que hacer... Eh... 21K... También... Bastante... Bastante... Rapidito... Eh... Pero bueno... Puede ser que subamos... Para allá... Mañana... O... Para aquel lado... El Agui Dimiri... La aguja del medio... Ahí arriba... Es un tirador... Y de ahí... Se va a la cima del... Del... Mont Blanc... Que es la montaña... Más alta... De Europa... Tiene 4000... Y algo de metros... Que locura... De lugar... Y acá... Se corre... Este bebé... Fines de Agosto... Vamos a estar... Largando... La Ultra Trail... Del Mont Blanc... 170 Km... Y... Y... Es hermoso... Costó... Costó el entrenamiento... Hoy... Pero bueno... Todos los días... Me cuesta... Y... Por acá... Bueno... Un poquito... Hablando de UTMB... UTMB es una carrera... Que se hace... En 2006... Creo... Son... Tiene varias distancias... Y la principal... Son... 170 Km... Que se larga... Justamente... Desde ahí... Imagínense... El arco... Ahí... Como... 2500 corredores... Acá... A los costados... Un montón... De gente... Y... Empieza... La cuenta regresiva... Y arrancan todos... Y van hacia allá... Eh... Que locura... Ese es el sueño... Que quiero cumplir... Vamos a hacer eso... Vamos a luchar por ese sueño... Arrancar el fondo... Mientras... Voy activando un poquito el cuerpo... Quiero contarles que... Bueno... Mañana... Mañana... Voy a estar... Voy a estar... Partiendo para... Pero vamos a hacerlo... A través de... De... Suiza... Porque... Bueno... El presupuesto es corto... Que tenemos... Y... Se puede pasar... De Chamonix... A Courmayeur... Con el túnel... Que son... 12 Km... Que atraviesa... Esa montaña... Pero cuesta... 50 euros... Con 50 euros... Puedo comer una semana... O si... 50 euros... Puedo llenar el tanque... A la Kangu... Eh... Que por cierto... La Kangu... Anoche... Pasó algo re loco... Fui a... A tomar una... Una cervecita... Con una... Con una amiga... Flor... Y cuando vuelvo... Estaba lloviendo... Entro al garage... Escucho un... ¿Saben qué fue? Se cayó una pastilla de freno... No está más la pastilla de freno... Así que... Hoy vamos a estar metiendo mano en la Kangu... Antes de partir mañana... Eh... Se preguntarán... ¿Qué mano voy a meter? Tengo un buen... Un buen historial de... De mecánica, eh... Mi viejo es mecánico... Laburé 3 meses... Y él me pagaba 2 pesos la hora... Y... Pero bueno... Aprendí un poco... Y con su guía... Y con YouTube... Sobre todo... Puedo... Puedo... Solventar... O... O arreglar al paso... Esa... Es inconveniente... Así que bueno... Después lo vamos a estar... Filmando un poquito... Pobre mi Kangu... Tiene un par de añitos... Pero se la aguanta, eh... Hay que hacerle unos retoquecitos... Y... Y tiene para... Para un rato más todavía... Antes de entrenar... Empezar... Le quiero mostrar eso... Por Dios... Qué hermoso que es Yamoní... Comenten... Comenten... Quién estuvo en Yamoní... Quién quiere venir... Quién corrió en LUTMB... LUTMB... Comentame... Comentame abajo... Que los voy a estar leyendo... Porque hay mucha... Mucha gente... Que quiere venir a esta carrera... Sobre todo la gente... ¿No es cierto? Que hace trail running... Eh... Yamoní es... Es... La ciudad... El pueblo... En el mundo del trail running... omín... Y... La entrada... Nam..... And... La raíz... R safety... El perten cambio... I... Y... Los... Esos pañanes... Los últimos kilómetros... De... De... El diye del Mom Blanc... así que imagínense de acá la llegada estarían faltando 3 kilómetros y ¡dolala! destruido seguramente pero contento y feliz porque voy a estar llegando el resultado va a ser el que tenga que ser pero voy a estar llegando seguramente van a estar esperando muchos amigos ya me lo estoy imaginando, lo estoy visualizando y y ya me está poniendo feliz ¡uh! ¡yus! dejando chamorí nos vamos a ver pronto montañitas pronto pronto nos vamos a ver bueno pude solucionar provisionalmente lo del freno está en un lado el freno derecho vamos a ir tranquilo son tres horas hasta donde quiero ir vamos a ir a Domodossola pero para llegar a Domodossola tenemos que pasar por Suiza hay bueno no sé que me van a que me van a pedir pero tengo el test que acá en Francia lo estaban haciendo gratis y y bueno después de de pasar por Suiza que es muy muy linda esa parte vamos a pasar por SIR Sinal donde se corre la la famosísima carrera ahí el año pasado estuve haciendo parte del circuito pero bueno el objetivo de llegar a Italia a Domodossola que ahí hay una particularidad hay una persona que se llama igual igual que mi papá Antonio Pilatti no son nada pero sí tiene el mismo apellido y tiene una familia muy linda que ya tuve la oportunidad de estar con ellos dos o tres veces así que nos vamos a visitar y de ahí después iremos hasta Tirano para la carrera pero antes en Domodossola voy a tratar de acomodar mejor la Kangu acomodar el el tema de la comunicación que ando sigo sin comunicación y bueno ya a poquito nos vamos acomodando lo bueno es que vamos a estar corriendo el próximo fin de semana vamos a entrenar semanita 12 en Italia me siento muy en casa en Italia guardo a Dom que nos va a chocar pero bueno mira la chata bien hoy tenía que ser 15k salieron 10k pero bueno lo vi todo a veces por más que haya un plan hago lo que sí está bien está mal depende de quien lo mire para mí está bien porque no me seca la cabeza pero bueno está lloviendo por allá por allá adelante y acá no está lloviendo ahora a comer a descansar muy buen día ya estamos en la Kangu ya estamos viajando tenemos que hacer 400 no perdón 200 kilómetros 250 kilómetros más o menos para llegar a Tirano así que bueno vamos a salir tranquilos viendo el paisaje que está hermoso el día la verdad que está hermosísimo 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 y bueno llegamos ahí a Tirano y vamos a ver qué hacemos no sé todavía pero algo vamos a inventar quiero mostrarles que vamos a cargar combustible pero antes quiero mostrarles que tuvo un aumento yo tengo que cargar diésel sale 1 euro con 46 el año pasado estaba 1 euro con 20 en 6 meses aumentó 20 centímetros así que hay una inflación bastante importante en cuanto al combustible estamos a menos de 24 horas de la carrera todavía no analicé el circuito si bien el otro día lo estuve viendo un poquito pero esto asusta es la primera parte mamá mía pero bueno ahora vamos a hacer un poco la planificación sobre todo de la comida de los puestos también siempre algo que veo yo siempre es el programa de actividades cuando cuando retirarlo ¿cómo es? el kit Pakogara se llama acá y bueno tengo que ver esa cosita me saco esto de encima y ya me voy a buscar el kit y a tranquilizarme hoy tengo que hacer 6 kilómetros para para aflujar las patas acá estoy con los electrodos pero bueno 6 kilómetros para activar un poco y ya después de ese entrenamiento después que pego una duchita y se hace en el río preparar todas las cosas para mañana es que salimos 5 am de Italia y 12 horas de Argentina ¿qué es lo que me va a hacer? ¡hula nada! tremendo ¿eh? acá vemos eso debe ser para acreditarse vemos el arco de llegada vamos a ver en cuánto tiempo llegamos y estas montañas de atrás que locura ¿eh? ya lo tenemos a mano también corre los 70 kilómetros no sé si te estarás preguntando qué hago corriendo el día anterior de correr 70 kilómetros pero mover las patas antes de bueno es como cuando te levantás y te necesitas mover el cuerpo más o menos así hay que hay que moverlo activarlo y mañana que sea lo que sea este va a ser el único video en la carrera hecho por mí la sufrí 9 horas 42 pensaba hacer 9 horas pero bueno pasaron cosas ya voy a estar hablando después no 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 Gracias por ver el video.